En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Hoy vamos a reflexionar sobre el rostro de Cristo crucificado. Son muchas las enseñanzas que podemos meditar y contemplar del rostro de nuestro Señor crucificado. Hemos visto crucifijos, nos hemos, de una manera u otra, acostumbrado a ver su cuerpo completo, semidesnudo, herido, lastimado. Pero ojalá la reflexión de hoy nos permita enamorarnos más de nuestro Señor al ver cuánto sufrió y padeció por ti, por mí, por nosotros. Mostrando ese gesto de dolor, al menos en esta ocasión, en lo que es su rostro. Los análisis de los forenses de la sábana santa indican que en la zona del cráneo, de las sienes, de la nuca, se llegan a encontrar más de 50 heridas. ¿Cuánto nos molesta o cuánto nos incómoda el pincharnos con un alfiler? Ahora imagínate 50 alfileres, espinas largas, fuertes y profundas. El sistema nervioso culmina o inicia, depende cómo se vea, en la zona de la cabeza. Por eso, cualquier herida en el rostro emerge sangre inmediatamente. Nos hemos acostumbrado a escuchar corona de espinas, pero no es el nombre correcto. El nombre correcto tendría que ser casco de espinas. Los soldados romanos no eran delicados. No tenían la sencillez de adornar estéticamente a nuestro Señor. Lo querían lastimar. Con sus espadas, cortaron estas ramas. Las enredaron. Y sobre estas, las colocaron encima de su cabeza. No en forma de aro, como los laureles de los que triunfan en una carrera. No. En forma de casco, cubriendo la mayor parte del rostro de nuestro Señor. Tanto es así, que el análisis de los médicos forenses dicen, los estudios muestran un rostro tumefacto. ¿Qué significa tumefacto? Lo busqué en el diccionario y dice, hágase referencia a hinchado por golpes. Eso significa tumefacto. La nariz la tenía tumefacta, hinchada, herida. Incluso tenía este rostro, el pómulo hundido, el ojo casi cegado. Y la parte de acá con un fuerte moretor. Se dice, tumeescencia, hinchazón del órgano. ¿Has visto seguramente a policías que cargan su macana? Bueno, pues el soldado que golpeó a Cristo traía una macana. Y el diámetro de esa macana por el golpe recibido en el rostro indica cuatro centímetros y medio. ¿Cuántos son cuatro centímetros y medio de una vara? Si tu pulgar mide dos y medio, junta dos pulgares. Era un bat realmente grueso y se lo soltaron a corta distancia. Así sufrió nuestro señor. Aplastamiento de la nariz, ojos hinchados, pómulo roto. En resumen, un rostro que por su aspecto nos refleja las huellas de una intensa paliza. Presenta lesiones provocadas por golpes directos e indirectos. ¿Cuáles son los golpes directos provocados por un golpe directamente de un soldado? O la impresión hacia adentro de la corona de espinas. Esos son los golpes directos. ¿Cuáles son los indirectos? Cuando Jesús cae en rostro en tierra y se lastima, cuando le forzan y le ponen una túnica sobre la cabeza o cuando le quitan, antes de clavarlo esa túnica, no se la quitaron con decoro, se la quitaron realmente fuerte. Y si algo ya había dejado de sangrar, empezaron otra vez las heridas. Estas espinas son muy frecuentes en Oriente. Tienen el nombre latino de Sisyphus jujuba. Es una planta que actualmente todavía está presente en Israel y en estas zonas de Asia. Sus espinas son extremadamente fuertes. También estas espinas son conocidas como espinas de Cristo o espinas de Jerusalén. Hermoso saber que les ponen el nombre de espinas de Cristo, porque hacen referencia nuevamente a que alguien en la historia que llamamos Cristo recibió esta corona. Dice el Evangelio, Permite que cuando vuelva a ver tu rostro crucificado, mi corazón sienta amor, sienta ilusión de amarte más, amarte mejor y entregarme con más cariño a ti y a los tuyos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.